Quiero repetir, al oído te quiero decir Como tú lo haces, otra no hay Sola se comienza a desvestir, suavecito más Despacio, acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mí Hagámoslo así, ahí, o a ti, o a mí Suavecito, despacio Acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mí Hagámoslo así, ahí, o a ti